Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Mi palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para la viento y necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu promesa y no has fallado Yo no temeré Tu promesa es bien Tu lluvia es fácil, ligera es tu carga Entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza y mi seguridad Con Cristo camino y el sol Danzando cada temporada Danzando cada temporada Tu palabra dice Que tú oyes el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdones Que perdones y reúne el pecado Y en las nubes seremos arrebatados Caracarte veremos Yo no temeré Tu promesa es bien Tu lluvia es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Y es toda mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estar Danzando cada temporada Danzando cada temporada Sigo lanzando, glorificando En cada temporada tú sigues sobrando Aunque ande de baile de sombra Danzo, 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 danzo No se apague, no se apague este ritmo Aunque venga contra mi enemigo Tu promesa siempre va conmigo Danzo, 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 danzo No se apague, no se apague este ritmo Aunque venga contra mi enemigo Tu promesa siempre va conmigo Danzo, 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 danzo En ti yo confío 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 Con Cristo camino ya estoy Danzando cada temporada Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego No me quemaré Y si paso por las aguas No me ahogaré